Retornaban de un campeonato deportivo a bordo de una motocicleta, cuando vieron que la vía estaba bloqueada con troncos. Es ahí cuando tres sujetos aparecieron con el rostro cubierto con pasamontañas. A uno de sus amigos de 14 años le ataron las manos, mientras que al otro de 15 lo sujetaron a un árbol para terminar secuestrando a la menor de 16 años y fugar del lugar a bordo de una camioneta. Desesperados llegaron hasta la comisaría de pasos para denunciar el secuestro del adolescente. Sus compañeros habrían contado a la autoridad policial que uno de los delincuentes indicó que el padre le debía cuenta. La alerta de búsqueda se realizó de manera inmediata y gracias a los pobladores del distrito de Pichos, tomaron conocimiento de la presencia de estos fascinerosos. Los efectivos policiales se trasladaron hasta esta zona en inmediaciones del cementerio del distrito, donde al interior de una casa abandonada encontraron a la menor de 16 años, la misma que indicó que había sido secuestrada por estos tres sujetos, quienes habrían huido al verse descubiertos por la población con dirección a la ciudad de Huancayo. La menor presentaba algunas lesiones, como resultado de haber sido atada de pies y manos.